Y esta es la oficina No supero las vistas que hay acá Me encanta que ha sido todo tan iluminado Tenemos nueva oficina Porque el equipo se agranda Nos mudamos a un nuevo espacio Para perseguir más de los proyectos que siguen este año Que siguen, no saben, todas las novedades y cosas increíbles que siguen Estoy tan feliz de que estemos creciendo Como les decía, por tercera vez creo Ya no estoy llevando la cuenta Nos mudamos a una oficina, estoy super super contenta Ahorita estoy sacando un par de cosas de mi cuarto Mi cuarto es un desastre, no quieren verlo ni siquiera Es que es un asco, porque como ahorita me mudo y estamos en todas las cosas Literalmente nuestra oficina se reducía a este espacio Y ahora estamos yendo realmente a un sitio de una oficina Me parece super importante porque también me parece que Ayuda a tu productividad Tener el espacio separado del trabajo, que es donde duermes, donde descansas Por un tema emocional y mental Me parece super importante Y estoy muy emocionada porque está en un sitio super céntrico Me parece que es un núcleo buenazo para poder dispersarme a todas las reuniones Y todas las cosas que tengo que hacer Va a estar cerca a mi nuevo depa también Tengo otros amigos que también trabajan en el edificio Y tiene en general un ambiente que inspira productividad Que inspira colaboración Que me inspira a trabajar más duro cada día Así que ya les iré mostrando cuando lleguemos No les voy a mostrar de qué todavía se trata Pero he puesto un par de cosas de la oficina que hay que llevar En esa bolsa, no hagan caso en mi cama, no he hecho en mi cama todavía Y también otras cositas Pero eso es todo lo que voy a llevar hasta ahora Lo que ven en mi boca es la pasta de dientes que se ha quedado Porque mis labios están secos Ignora Pero bueno, ahorita me tengo que ir Primero tengo que hacerme mi facial Tengo un aceite para facial con Silvia Que saben que es mi cosmetóloga Que me va a dejar este cutis ragio Y después vamos a la oficina y se las voy a mostrar todas Pero vamos porque soy tarde y Silvia me va a matar Así que vamos para allá ¡Holi! Ya acabamos de salir del consultorio de Silvia Y ahorita sí nos vamos a ir a la oficina Aquí está el Baby Shark Adentro tengo unas cosas para la mudanza De nuevo, mudanza de oficina Y ahora sí, nos vamos para allá Ya estamos estacionados en el parking Y ahora vamos a caminar al edificio Todavía no voy a dejar las cosas Porque es el primer día Y el parking está literal en la esquina Entonces tengo que cruzar nada más la esquina ¿Sigamos para allá? ¡Ahí está el edificio! Está exactamente en la esquina del Largo con 28 de Julio Así que está súper céntrico Ese es el edificio grandote Abajo hay un iShop Ahí está, tecnología siempre con el acceso fácil Y ahí está ¡Worx! Mi oficina debe estar por allí ¡Wow! Se ve altazo Debe haber una vista linda de la oficina A ver, vamos a entrar El ascensor Piso Vamos a ver ¡Yupi! 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 ¡Hola! Miren quién me recibe Saluda ¡Hola! ¿Qué quieres decirle a los videovidentes? ¡Ay no! ¡Qué vergüenza! ¿Qué le dices a la fama? Bienvenida sea Sí, obvio Que vengan No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Miren Dicen que han preparado esto especialmente para mí para recibirme Recién horneaditas Recién horneaditas Escúchame ya ¿Cómo se usan? Me están dando mi tarjetita Así como mientras esperamos acá casual con los postres Han ido por tarjetita El resto del equipo todavía se une en 1 de agosto Pero por ahora soy yo ¡Ay mira! Me encanta tu creatividad Cute Pensando fuera de la caja Muy bien Este digamos que es el espacio común Donde ven acá todo el mundo trabajando Y este es ese piso 11 Ahorita me voy a guiar a nuestro espacio oficina La Dolce Oficina Que es en el piso 10 Así que nada Vamos para allá Vamos para allá Estamos en el piso 10 Somos unas flojas que vimos en el ascensor Solamente para poder causar furor Mostrándoles la entrada en el ascensor Ahí está ¡Yay! ¿Cómo entraste? Con el fingerprint De ahí necesitas mi dedo Obvio O sea yo pongo acá mi dedo Y entro Sí Ahí está Hoy día pongo mi dedo Y cuando venga la persona de mi equipo Entra con su dedo Estos son los espacios de oficinas Como pueden ver Tienen todos luz natural Acá Hola vecinos ¿Cómo les va? Y ay me muero Miren las escaleras que hay acá Que lindo Para acceso rápido Y esta es la oficina Escúchame Es increíble Ya fue todo Acá voy a poder grabar ahora Sí un montón Oye qué maravilla Voy a tener acá una sala De trabajo Qué increíble Miren Miren la vista que tengo Veo hasta el mar Puedo ver el mar De mi oficina Y puedo ver mi edificio A ver No lo llego a ver creo Pero sí Es enorme Come ¿Qué puede cerrar este momento glorioso? Antes de ir a traer las cosas del que sale mi carro Veo mi carro Ahí está el parque Sí claro Ahí está el parque ¿Qué puede coger este momento? Comer Comer un morbo Las deliciosas portales Aparte que las chicas también quieren comer Ah Ahí están Y es No la es Pero saludable Sí es saludable Es una integral Es como Es de locos Es de locos ¿Esto siempre hay en la cafetería? Sí Es lo peor que nos puede pasar Porque me hacen estas cosas Es lo peor que nos puede pasar Es verdad Voy a pensar en cómo Diseño un espacio chévere Cómo lo vamos a decorar Y bienvenidas Y bienvenidos Porque también discriminamos A las 8 de oficina Miren el amor Cuando te reciben a ti en la oficina Ya pues Nunca vas a querer ir Después con esto Ya fue Me mudo Traigo mi cama para acá Hermosa mi oficina Pero ahora vamos a dar un tour Por razones instalaciones Para que vean un poquito De todo lo que hay por acá Así que Este es mi piso El piso número 10 Número 10 Acá está la vista Esta es 28 de julio 28 de julio Yo camino dos cuadras para allá Una y media a la izquierda Y ahí está mi nuevo depa Podemos ir a almorzar en mi casa Cuando quieran Me ayudan a cocinar Me ayudan a cocinar Me ayudan a cocinar Hacemos algo Taipa ¿Qué hace el rendidor? Acá están los phone booth Que son las cabinas de la phone Ah, tenemos cabinas telefónicas Para contestar llamadas Y no fastidiar a otras personas O para tener video calls En un lugar diferente Etcétera Y no fastidiar en la oficina A los demás que trabajan Entonces tenemos Uno, dos, tres Ahí está el baño Ay, qué estratégico Tengo el baño al frente Perfecto Porque tengo una vejiga chiquita Acá hay otras oficinas Estas son oficinas Que no tienen luz natural Por ejemplo Pero igual Hay todo tipo de tamaño Hay todo tipo de vistas Todo tipo de cerramientos Oye, todo el mundo Es muy trabajador aquí Me siento Me siento un poco de nivedad Tenemos el kitchen Tenemos el café pasado Que es libre para ti Para todos los vistas Si te ha visto hacer eso Yo soy muy extraño Un segundo para ver Que el del dulzante También está brandeado Me encanta Me encantan los detalles Endulzante brandeado Santo Cristo Qué profesionalidad La de esta oficina Una compañera de piso Hola vecina Por acá hay más oficinas Este es el área común Como pueden ver acá Todo el mundo se junta Hacen reuniones Pueden recibir a diferentes clientes Hay salas de reuniones Por allá Que yo puedo separar con tiempo Ajá A ver Pueden separarlas Tienen todo lo que es la tele Para proyectar toda la computación Con cable HMI Pizarra Completamente equipadas Este es para seis Este es para seis Mucho más grande Ah, me muero Si yo traigo acá Puedo traer un equipo completo Y me veo súper profesional Obvio Traes así Haces tu presentación Tienes también lo que es la pizarra Ah, pizarra También Think outside the box Y están todos los cables Para conectar la tele y todo Y esta es la última Que es más grande Que también es para capacitaciones Talleres Todo, mira Esta es la sala de capacitaciones De aquí tipo plazo Es como para 20 personas Y solo brochillas Es para 40 personas Como si fuera un auditorio Claro Ay, estoy emocionada Me emocionada La tentación Aquí es donde tengo que encontrar Los cinnamon rolls Si quiero los cinnamon rolls Tengo que venir aquí Un área para estar con el laptop O que es un área Para poder tomarte un café Y comerte algo Y también se ve ¿Hay una tarifa especial En la que puedes pagar Para no tener oficina Sino para simplemente usar El espacio de coworking de acá? Este espacio de aquí Donde ves a todos estos chicos Trabajando Es una zona flex Esta zona está Desde $100 para CGB Y tiene acceso A todo este piso Y tienes internet Tienes impresora Tienes todo Tienes acceso a la impresora Tienes horas de sala De reuniones también Y tienes acceso A todos Eso está bueno Para todos los independientes Que tienen una empresa Más o menos chica Y más bien Quieren un espacio Donde poder ir a trabajar Y sentirse productivos No trabajando desde casa Que a veces uno se distrae Entonces Desde $100 Tienen espacio flex Que tienen acceso A todos estos beneficios Así que Súper gratuito Mensuales O sea Honestamente no es nada Más gastas En ir al cine A comer En lugar de tener una cena O dos cenas Pues tienes Este espacio de trabajo Como No supero las vistas Que hay acá Me encanta Que se ve Todo tan iluminado Te sientes en contacto Con la ciudad Pero Al mismo tiempo Sientes un poquito Aislado Es un balance Súper genial Si quite estamos yendo A poner la huellita Pero no somos flojas Pues chiquita Vamos por las escaleras Que es un piso Como haciendo ejercicio Exacto Ya que me quedo Dormir No fue el ginásio Al día Aunque sea Bajas escaleras Después de ti ¿Otra vez? ¿Otra? ¿Quién está? La puerta está cerrada Ahora mira Inclenca de nuevo Por favor Ay no ¿Qué hice? A ver Acer Cuando no nos en la oficina Y ahorita regresamos Bueno ya traje esto Para el área del escritorio Todavía tengo que decir Un poco Cómo voy a hacer Esta distribución Y voy a empezar A organizar Algunas de las cositas Que traíto Puedo creer que esta es la oficina El equipo Una vez que Andrea se instale Y empezamos a trabajar Voy a tener una área De estar para acá Tengo muchos 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 planes Estoy emocionada Qué loco Como este mes Están iniciando tantas cosas nuevas Esto es lo poco Que puedo ir instalando Más o menos Ya tengo una idea clara Que quiero hacer Creo que voy a sacar Este escritorio acá Y acá voy a tener un espacio Como que donde vamos a tener Los cronogramas Y los calendarios Acá quiero sacar Este escritorio Y poner un área Como de salita Donde vamos a grabar Algunas sorpresas Que más se vienen Podemos grabar videos Podemos grabar algunas cositas Y también quiero sacar Este escritorio acá Y quiero poner como un mueble acá Y quizás un perchero ahí Para poner abrigos y carteras Y acá un mueble Donde poner pues decoración O cosas que necesitemos Para el tema del trabajo Poner files, etc Estoy de verdad muy emocionada No saben todo lo que se viene Es que es un locón O sea, no puedo de verdad creerlo Pero estoy feliz Y esto lo hago Gracias a ustedes Y lo gracias a ustedes Así que mil gracias a su familia Los amo Si es que quieren más información De Work Se los voy a dejar En la cajita de descripción Porque realmente me parece un golazo Sé que voy a ser mucho más productiva Sé que voy a poder lograr Muchas más cosas Trabajando desde este espacio Mira esta vista Pues Tengo esquina Entonces tengo Todo esto Todo esto de ventana Wow Está increíble No, es que no lo puedo creer Bueno Mil gracias a su familia Por haberme acompañado En este video de esta nueva aventura Hay muchas más entradas Que se vienen Quédense sintonizados Que no saben todas las cosas Que estamos planeando De verdad Este año y el próximo Y no te dejan un like Al video si te gustó También darle a suscribirte Para que te suscribas a este canal Y también te paso a chequear Mi canal principal Que te dejo por allá Para que también le des No chequeas Si es que no lo conoces Y hago otro tipo de contenido Por eso se ve que también te va a gustar Estoy un poco como que Emocionada Pero Ya Me calmo Con eso me despido Y nos vemos en un siguiente video Chao mis babies Y que estamos alcanzando Nuevos sueños Ahí está el gato Les dije que no estaba loca Ahí está el gato Se fue Ahí está otra vez Oye Que acróbates Este gato Santo cielo Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que flojas Estamos Un día y estamos abajo Y estamos Ah pero es que es más entretenido Por la experiencia ¿Qué pasó? Ah la llave Oh está bien Gracias Gracias